Doctora Piedad, yo la destituí a usted en justicia. Yo la destituí a usted porque encontré probado, encontré probado que usted incurrió en falta de disciplina. No había peor cosa que ver a un corrupto hablando contra la corrupción. Y ahora que usted habla de las víctimas, yo fui víctima suya. Y no crea que por una indemnización de 1.800 millones de pesos que los debería pagar usted, que incurrió en un acto ilegal e injusto, yo me siento satisfecha por eso. ¿Por qué no le dice al país si cuando la FARC estuvo en la ilegalidad usted tenía vínculos con ella, por eso la destituí, doctora Piedad? Yo no soy Inésio Teodora de Bolívar. ¡Gracias!